¡Gracias! 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 Usted se ha vestido respecto a la distintaansura que el subsidio es muy importante. Cuando hablaste del subsidio de la escuela pública, pensé de la justicia ¡징o! Las fuerzas armadas. Vamos pagar las fuerzas armadas. No es el camino. Antes, tengo que hacer esto funcionar. Voy a dejar aquí. Ya verás. Una foto de la otra. No sé si mostrará la tabla. No sé si mostrará la tabla. No, 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 no. No, 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 no. Lo que quiero decir es que la organización de transporte en Brasil tiene una diferencia muy importante con relación a... Pará, no vamos a empezar ahora. Entonces, la organización de transporte en Brasil es muy distinta. Desde los años 60, por ejemplo, tenemos muchas empresas privadas en la ciudad. El río es el 40 de la ciudad, son nueve mil autobuses, pero no tenemos la red de metrón que tiene en restaurantes, que tiene una línea en medio, tres líneas de BRT, 270 kilómetros de ferrocarril, espero que no funcionen muy bien. Tuvíamos en el pasado muchas empresas privadas, yo trabajé en empresas de transporte público, privada, 500 vehículos, hoy día nada, todos los tenemos. En los años 90, con la liberalización, yo no conseguía pasar algo muy parecido con nosotros, a se privar esos autobuses. Entonces, hay un cambio importante, la empresa no funcionaba muy bien, la empresa privada, pero no era una garantía pública. La organización en río es muy difícil, yo digo que el poder económico de las empresas en río se transformó en poder político muy importante. Hoy día, un solo empresario detiene algo como 30% de la fortuna, se dedica 3 mil, un poquito menos. La presión, si iniciamos una licitación fantástica, pero se mira con muy cuidado, un avance seguramente, pero una licitación para ustedes es una... porque en Ecuador se llama cartel, cartel parado sobre algo que no es interesante, hay que tener cuidado con el español en Latinoamérica, no es lo mismo en cada país. Esta licitación en Río es muy interesante, pero muchas nuevas reglas fueron ergonómicamente capturadas. Bueno, vamos entonces ver, primero vamos a ver la otra, vamos a comenzar desde el principio. Bueno, la idea es que diálogo, hay un diálogo específico que diálogo sería este. No entiendo hoy día hacer una relación entre el transporte y el urbanismo y un poco de economía, los otros van a comprender que hay un poco de viaje de economía de transporte en mi presentación. Porque la ciudad hoy día no es la misma ciudad del siglo pasado, en medio de 40 años atrás. Entonces, a la escala del comportamiento todo depende del transporte, las personas dependen del transporte. Cuando hablamos de subsidios hablamos de las personas, pero hay que pensar en la economía de la ciudad. Todo tiene transporte, que sea para producir, que sea para consumir. Y esto, todo el transporte es muy importante para la economía. Entonces, la pregunta es sobre lo que estamos hablando. Subsidios, tarifas, costos, no es la misma cosa. Y de dónde viene el dinero? Y yo puedo invitar a ustedes todos para enseñar, pero tendrán que tener dinero antes para pagar el centro. No es la misma cosa. Esa es la cuestión que yo pienso que es, tal vez, para mi ahorrar, donde trabajo un poquito más de atención. A segunda es como distribuir otros. Yo soy ingeniero, entonces para mí es una cosa más simple. No, 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 no. Entonces, el precio, el mercado, el transporte público no está en mercado. Entonces, no es el precio. La rentabilidad, que pregunta, si está en mercado o si está en sistema de control, la rentabilidad es diferente. Si está en sistema de control, yo pienso que la libre rentabilidad aceptable es lo mismo que las tasas estables, o sea, sin riesgo. Nosotros diríamos 12%, o uno dice 16%, el otro dice 10%. Pero, si está en mercado, el mercado que va a decir. Pero si es en mercado, hay competencia. Entonces, son dos los dirigentes. ¿Tarifa? ¿Tarifa? ¿Costo? ¿Subsidio? Pero, a quien interesa el transporte? Porque, si hablamos del transporte, a quien interesa? Siempre hablamos de las personas. Pero, yo creo que, si hablamos de que hay un costo, vamos saber si es el transporte. Esta es mi primera cuestión. ¿Ustedes tienen un nivel de subsidio agrario que es dinero, yo creo, que viene de la administración central? Toda la presión en Brasil el día es, manda para Brasil, a la cuenta. Todos dicen eso. Pero, no es bien así, es justo, no creo, parte sí, parte no. Vamos hablar un poquito de las personas, de las categorías que se benefician de los transportes. La primera categoría, todo el mundo. No se puede discriminarlos. Entonces, hay una parte que, seguro, la el gobierno paga por ellos. Pero, hay beneficiados que podemos saber exactamente quién son. Los más simples son los usuarios que pagan la tarifa. Pero hay otros que se benefician, sin hacer uso. Esta es muy interesante la discusión. Por ejemplo, empresas en general, comércio, propietarios, inmobiliarios, es el transporte individual. Yo no sé como era la discusión del transporte acá, en Buenos Aires. Entre los transportes motorizados. En Río, en Caracas. Cuatro desplazamientos motorizados. Tres, sin transporte público. Placar moral, como dicen en Brasil, tres a uno. No, tres a uno. Placar moral, siete, uno. Ustedes, yo quiero que compreendan. Tres, siete, uno. Nuestro es siempre un cuidado especial. O sea, todas las políticas que visan ayudar los automóviles estarán perdiendo de siete a uno. Si empiezo una discusión, empiezo ganando de tres a uno. Porque es lo que está en realidad. Pero lo más importante. ¿Qué son las personas que usan el transporte público? Son las personas que no tienen dinero para tener su auto, su coche acondicionado. Esta es la materia que se tiene. Hay una creación pequeña que tiene. Que utiliza. Entonces, ¿qué que estas personas tienen para ganar dinero? El tiempo. No nada más que el tiempo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo de estas personas. Los economistas. Los economistas. Los economistas. Que me perdoen. Pero los economistas me perdoen. Es decir, tienen el hábito de considerar que el tiempo de estas personas vale muy poco. Entonces, cuando hacen las asignaciones de circulación, todo esto, no hay problema. Mucha gente. Poco valor cada una. No hay ninguna cosa. Ellos tienen todo lo que tienen. 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 Entonces, si organizamos una red de transporte público para que estas personas puedan ser bien desplazadas, será muy importante para la economía. Muy importante para la economía. Ellos ganan mucho tiempo de las personas. Ellos tienen todo lo que tienen. Porque, en el dinero, no hay tiempo. O seguridad, o mirar los niños, o estar con los amigos, o tomar una asignación. O normal. Es decir, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, ¿no? Ahora, los automóvilistas. Porque los automóvilistas tienen una situación muy especial. Ellos son subsidiados por los usuarios de la transporte público. ¿Cómo? Es una inversión completa. Entonces, cuando hablamos de subsidio, tenemos que empezar con esto. ¿Es espacio para nosotros que trabajamos con transporte? No. Para todos, no. El espacio, yo creo, es el primer recurso que tenemos en la ciudad. Primero, antes que el aire, tenemos que tomar mucho más cuidado con el espacio que con el aire. No. Só tenemos esto. El aire sería nuevo, se manda para la puerta, se filtra. No. No. Pero el espacio, no. 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 Lo que importa es que hay impulsos generados, pero hay beneficios también. Entonces tenemos que apropiar una parte de este beneficio para cumplir los beneficios. Si estos beneficios son chicos, no tendríamos el sistema. Simplemente. La economía y la sociedad no lo quieren. Si los beneficios que tienen los beneficios son chicos, no son más grandes que los costos, no los tendríamos. Entonces tenemos que buscar esto. Como dicen, las llamadas más pobres financian la liberación del espacio diario. Es un cálculo muy interesante. Si por ejemplo, 50% de los usuarios de transporte público hoy en día dicen basta, voy a comprar, voy a comprar. ¿Cuánto costa para todo el mundo? ¿Cuánto será? Esta economía, ustedes estarían dispuestos a contribuir para que esto no aconteza. Al contrario, que nuevos se incorporem en un lado original. Entonces, me parece muy fuerte que, en general, los alcaides no quieren porque hay un grupo de electores muy fuerte que no quieren colocar esto en la discusión. Muy bien. Hay un diálogo, entonces, entre financiación y subsidio. Que en portugués la palabra financiamiento tiene dos significados, no sé si en español tiene también. Es decir, es el financiamiento, Banco Mundial. tengo que pagar, entonces esto es funding, estoy hablando de financiamiento, no sé si en español tiene datos significados, no es significado de crédito, es financiado que paga, que crédito es importante, es muy interesante el crédito, tenemos carta de crédito, pero tenemos que pagar al final del mes, o rotativo tiene que pagar, entonces funding, financiamiento de funding. Hay algún diálogo, un diálogo tradicional, un lado tiene un discurso tradicional, autosustentación por las contradeitaristas, recalgo, es la política del Banco Mundial, todo el mundo la conoce, paga quien usa, es un poco de subsidio para controlar algunos problemas, pero hay una otra, que yo coloquei la palabra solidaria, pero, si mira economicamente, es muy fuerte. Una repartición social, debe pagar todos que de una forma o de otra se beneficiam, aunque no 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 no, no existe este problema, Pero no somos solidarios en función del beneficio oferido, pero guardando con la proporción, con la capacidad de pago. No somos liberalistas. Y colocamos, sí, los beneficios para los beneficios. La noción cambia un poquito más. Y ahora mirando un poquito el Brasil, ¿cómo las cosas se pasan hoy día? Hoy día no sé, hoy día estamos en una crisis política y económica. Ahí, mejoramos la crisis del fútbol. Estamos en la crisis de Wigan. Nos hablamos un poquito. Después de 7 de junio, después de Perú, en Estados Unidos, la crisis, ¿qué pasó? Nos cortamos la imagen. Vamos dar ciudadanía para MESI, para MESI, para MESI. Movimentación Brasiliana para Cidadanía Brasiliana para MESI. Entonces, la experiencia brasileña de suicidio en nivel de operación. Sí, fue mucho pequeño. Las personas con más de 65 años, la constitución brasileña, la ley federal, todos tienen derecho a transporte público, gracias. No pago más. No pago menos. Creo que ese es un poco. Pero no tengo necesidad de pagar. Ni mismo, para que en pertenecer. No me parece ilusca. Estudiantes, la historia brasileña, o pagan normalmente, o la mitad, o en el río, por ejemplo, pagan cero. Esa siempre fue la historia. ¿Quién paga la cuenta de los estudiantes? Con los otros pasajeros. Pega el total, divide con el total y todos pagan. Y llevamos un subsidio cruzado. Hay algunas categorías que la historia explica. Militares, personas que trabajan en la posta, oficiales de justicia. Si es cierto o que es cierto o que es un tipo no es económico. Y como he dicho, es un subsidio cruzado muy difícil de controlar. Nunca se sabe cómo bien. Con la tarjeta electrónica algunas cosas se tornaron un poco más fácil. En 1985 se creó el Valle Transporte. Valle Transporte es un subsidio no público, pero hay un público público por detrás. Las empresas, los trabajadores tienen un límite de pago para transporte público de 6% de su salario.